hola estamos en una video de la caja de bloque y hoy vamos a ver la bolsita de minifiguras de lego Harry Potter la serie número 2 pero antes les voy a mostrar las minifiguras para que adivinen la minifigura que me tocó es Luna Lotus con su atuendo de cáliz de fuego con su gorro de león y también podemos ver algunas cosas como su cabello rubio y también podemos ver que tiene doble plástico en las piernas y un suéter nuevo también podemos ver su guarita mágica y su base pero bueno eso sería todo por hoy muchas gracias por ver no olviden suscribirse activar la campanita compartirlo darle like y suscribirse nos vemos en la siguiente y bye